De acuerdo al compromiso que han asumido autoridades municipales, departamentales y nacionales, este centro tendría que entrar en funcionamiento ya para el 24 de septiembre. En ese sentido, es que nosotros estamos agilizando y haciendo todo lo que corresponde a la Dirección de Seguridad Ciudadana para dar fiel cumplimiento al compromiso que se ha asumido. La Secretaría Departamental de Seguridad Ciudadana en Oruro realiza diferentes equipamientos a la nueva cárcel, ya que la misma pretende entrar en funcionamiento a partir del mes de septiembre. Principalmente con el objetivo de cumplir con el compromiso asumido por el señor gobernador en ocasión de la entrega provisional del muro perimetral del nuevo centro penitenciario, la Dirección de Seguridad Ciudadana ya en estos días ha realizado los trámites y ha consolidado la modificación presupuestaria para la adquisición de 165 catedrales camarotes, como así también las mesas, sillas o bancas que van a ser necesarias para habilitar el nuevo centro penitenciario en lo que corresponde al compromiso de la gobernación. Es así que estamos destinando aproximadamente medio millón de bolivianos para la compra de todo este mobiliario y también hemos realizado la representación a la Dirección General del Régimen Penitenciario para que a la brevedad posible puedan ellos entregar su requerimiento y detallar las especificaciones técnicas, puesto que ya contamos con los recursos asegurados. Recordemos que las nuevas instalaciones de la cárcel ayudará a reducir los índices de hacinamiento penitenciario en la que se encuentra el penal de San Pedro y de esta manera brindar mejores comodidades y servicios a las personas privadas de libertad. Hay otros equipamientos, por ejemplo, la alcaldía, el municipio ha comprometido a adquirir el equipamiento para el personal policial, para el bloque administrativo, también para el bloque de talleres. Nosotros para las celdas y la cocina y comedor y régimen penitenciario también ha comprometido la compra de colchones y frazadas que van a ser las que se van a poner en las catrejas que vamos a adquirir.